A mí me da muchísima preocupación que una vez que se hace un presupuesto en las entidades no se pongan de acuerdo. No hay crédito de uno, son créditos de dos. Entonces yo no quiero que esto se repite el año que entra y vamos a exigir a los diputados federales que haya un acuerdo, que nos pongamos a trabajar por lo que la gente demanda. Porque ya a mí me queda este cargo dos años y medio, pero voy a seguir padeciendo los problemas de vialidad, los problemas de infraestructura para el agua y para el tratamiento de la misma. Los problemas que tienen que ver con seguridad, etcétera, 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 etcétera. Además, si no hay un ejercicio, como ustedes lo saben, se pueden ir hacia otras zonas. Y el año pasado, estamos aprovechando el presupuesto de este 2010. Uno de los reclamos fue que los estados que no hubieran ejercido el presupuesto para el próximo no lo pudieran solicitar. Entonces vamos a amolar nosotros mismos porque estábamos reclamando, oigan, Jalisco ejerció y ahora no está ejerciendo. Para nosotros es sumamente importante eso. Les parece irónico, ¿no? Quienes tienen proyectos no tienen dinero. Los que tenemos dinero no lo ejercemos por algún pleito. Por eso quiero sentarme con el señor representante o con el señor gobernador. Ojalá y pudiera atendernos. Pero si no, por lo menos el representante del para el fondo metropolitano, con los representantes de los alcaldes. Y, por supuesto, con nuestros compañeros locales y federales. Porque, mira, yo creo que no es ver quién es el culpable. Es ver cómo lo vamos a solucionar. O sea, me cuestionaban, y ojalá y de veras ser muy enfático en esto, me cuestionaban. Oye, es que parece que te vas a pelear con Bielma o con el gobernador. Si no es un pleito, lo que pasa es que nos la pasamos prácticamente 15 días o 15 noches sin dormir. Pero de veras sin dormir. Ojalá y este año vayan ustedes al presupuesto para que no se pongan ahí la cosa. Para poder pelear recursos para el alicio. Entonces, si nos pudimos poner de acuerdo, y estaban ahí el señor gobernador, los alcaldes. Yo acompañé al señor gobernador y a los alcaldes en distintas reuniones de presupuesto, etc. Y estaban ahí diciendo, oigan, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a gastarlo bien. Yo no comprendo cuál es el problema. Mira, vamos a, al menos tu servidor, a través del grupo de trabajo de enlace con estados y de normatividad jurídica dentro del grupo de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la que estoy. Vamos a invitar a una reunión a todos los representantes de la zona metropolitana para este fondo. al representante del señor gobernador y a los representantes del Congreso de Estado.